En el once ideal de la primera jornada de la Champions no aparece Leo Messi, que se salió en el partido contra la Juventus con un doblete y una exhibición de las suyas. El motivo, la cartulina amarilla que le hace restar a la hora de contabilizar los puntos y que, a la postre, ha resultado decisivo para su ausencia en este once. Los dos únicos futbolistas de la Liga son Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, goleadores en el partido ante el Apoel. El otro español que está en el once es el defensa del Chelsea César Azpilicueta, autor de un gol ante el Carabac sorprende ver en este equipo ideal al colombiano pardo, cuyo equipo el Olympiacos, perdió ante el Sporting con un doblete del futbolista cafetero.